Hola amantes del pádel, en este capítulo veremos el resumen de una clase particular donde el tema a tratar ha sido la bandeja con salto. Decir que la grabación integral de esta sesión ha servido como una de las dos prácticas finales para el título oficial de la Asociación Argentina de Pádel de Estor Nivel 1. Como siempre, al comenzar el entrenamiento, el monitor explicará los objetivos un del mismo al alumno. En el entrenamiento, el pupilo hará una serie de ejercicios para afianzar la técnica de salto en la bandeja. A la hora de jugar una bandeja de aproximación a la red, hay que intentar cumplir entre los siguientes 5 objetivos. 1. Fundamental mantener un bajo contacto de errores. 2. Jugar una bola que me dé un tiempo a tomar la red. 3. Que la pelota toque la pared lateral, bien sea antes o después del rebote en la pared. 4. En cuanto a la profundidad, tratar de mantener a los rivales el mejor. Ojo, un momento muy importante, que la pelota no bote muy cerca de la red o que esta dé mucho rebote. 5. Economizar el movimiento. No debe ser un golpe que me cause mucho desgaste básico. El alumno y el monitor hará un peloteo suave a mitad de cancha. En él, el profe irá aumentando poco a poco la altura de sus sentidos, para que el alumno empiece jugando con voleas medias, luego con voleas altas y después con bandejas. Para finalizar el tratamiento, ahora el alumno alterará entre bandejas y voleas de derecha. En este primer canasto, el alumno y el monitor estarán del mismo lado de la red. El alumno comenzará practicando el gesto sin pelota. A continuación, el estático, hará el golpe de bandeja, lanzándose la bola así mismo. Seguidamente, empezando en posición de preparado, ahora será el monitor quien hace la pelota con la mano. En este segundo carro de pelotas, el monitor alimentará desde el otro lado de la red. Al principio, debe ser más cerca y luego se irá alejando. Ahora, añadiremos un golpe de familia a la bandeja, como es la volea cortada de derecha. En este tercer cesto, el alumno jugará con bandejas o voleas de derecha, sin orden preestablecido. Para acabar el carro de bandeja o volea de derecha, se hará una competición con las siguientes reglas. La pelota no podrá votar en el campo del alumno. La bandeja tendrá que cumplir con los criterios marcados. En dicho ejercicio, la puntuación será la siguiente. Si el alumno consigue meter las cuatro bolas, sumará un punto. En caso de un contrario o si no se cumple alguna de las reglas, el monitor conseguirá un punto. El primero en llegar a seis puntos, ganará. En los siguientes peloteos amistosos, el alumno y el monitor jugarán en cruzado. En el primero, el entrenador jugará a robos todo el rato para que el alumno juegue bandejas. En el segundo, el entrenador irá alternando entre bolas bajas y globos para que el alumno juegue una golea y una bandeja en ese orden. En el tercero y último, el entrenador podrá jugar. O con bolas bajas o globos. Así es orden. Para finalizar la sesión y con vuelta a la calma, el alumno tratará de jugar bandejas suaves al monitor, que se irá moviendo un poco a la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!